Oh, 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 oh. Rey, 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 Señor de Señores, toda mi vida te pertenece. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Eres santo, Señor, eres santo, santo, le doy gloria, Señor, le doy gloria, gloria. Tengan muy buenas tardes, mis hermanos. Queremos desde ya darle gracias a Dios por este 2019 que ya pronto se va. Y queremos darle gracias por todas las bendiciones que nos ha regalado el Señor. Gracias por cada uno de ustedes, mis hermanos, que tarde a tarde están junto a nosotros rezando esta coronilla. Y sabemos de que ha sido un año lleno de muchas bendiciones, lleno de muchos retos, pero que esos retos junto a nuestro Señor han sido cumplidos. Entonces tenemos que darle gracias al Señor por todo lo que Él hace, porque tenemos a un Padre tan maravilloso, un Padre que nos ama profundamente, que no nos deja en esa barca, que siempre que nosotros nos montamos en ella, Él va con nosotros, Él rema, mis hermanos, esa barca que es la barca de tu vida, la barca de tu hogar, la barca de tus problemas. Si tú confías plenamente en Él, créelo, créelo, mi hermano, que Él va contigo. Y en esos momentos en que tal vez has pasado triste, preocupado, desesperado, angustiado, ahí ha estado Jesús contigo. Así que queremos darle gracias en esta tarde, mis hermanos, a nuestro Señor, por todas las bendiciones de este año, pero también queremos darle gracias por este 2020 que ya pronto nace. Queremos, mis hermanos, abrir desde ya nuestro corazón y colocarle al Señor todo lo que nosotros tenemos en proyecto, todo lo que nosotros deseamos realizar para el próximo año. Sabemos que siempre nosotros decimos, ay, para el próximo año quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y muchas veces lo cumplimos, y otras veces tal vez queda sin cumplir, mis hermanos. Pero no nos preocupes, porque recordemos que los tiempos de Dios son perfectos, y Él sabe cuándo y en qué momento va a realizar lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos. Porque hay cosas que a veces no nos convienen, y por eso el Señor dice, todavía no es tiempo. Así que, mis hermanos, no sé cuál es tu petición, no sé si quieras agradecer en esta tarde al Señor. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Ustedes saben que entre más le damos gracias al Señor, viene más bendiciones para nuestra vida. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando nosotros agradecemos al Señor, ya sea porque estamos enfermos, ya sea, mis hermanos, porque estamos pasando alguna situación de cualquier índole. Pero nosotros le decimos, Señor, yo te doy gracias por esto que yo estoy pasando. Señor, yo te doy gracias por esta semana que yo he estado enferma, y que no he podido hacer la coronilla, porque mi voz no me daba. Yo te doy gracias, Señor, porque me has tenido aquí en camita, y a lo mejor algo me iba a pasar en la calle. Uno nunca sabe. Y el Señor me quiso tener acá. Entonces, hay que darle gracias. Yo le doy gracias al Señor, y le pido que me cuide, que me sane, y que ya el 2020, pues, cero enfermedades. En este año yo he sido muy bendecida, mis hermanos, en muchos aspectos, principalmente en mi salud. Entonces, es un día que yo quiero agradecerle al Señor, y principalmente por cada uno de ustedes, mis hermanos, que tarde a tarde están junto a nosotros. Y quiero agradecerle por todos esos hermanos que mandan mensajes, mandan intenciones, y que se las colocamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y que el Señor obra, porque han sido, mis hermanos, tantos agradecimientos que han dado a ustedes. Entonces, esta tarde, mis hermanos, es día de acción de gracias. Amén. Así que vamos a iniciar, todos cubriéndonos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero, y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, si su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a ofrecer esta decena, mis hermanos, por todas las familias del mundo entero, por tu familia, mi hermano, mi hermana, para que el Señor derrame una lluvia de bendiciones, que esas familias que estuvieron desunidas, esta noche sea la noche de esa unión familiar, la unión del perdón, la unión de olvidar todo lo que ha sucedido durante el año. Que inicie todas estas familias con la bendición de Dios, por medio del amor. Que el amor sea derramado grandemente en cada uno de ustedes, en sus hijos, mi hermano, mi hermana. Que venga esa conversión tan anhelada en las familias, por cada hijo que tienen, por cada familiar que tal vez está con alguna atadura, como es la drogadicción, el alcoholismo. Pidámosle al Señor en esta decena por esa familia, por esa familia que ha tenido esa división para que hoy, hoy esta noche, se cierre este 2019 y que reciban el 2020 con ese perdón, con ese amor. Porque las familias tienen que estar unidas, mis hermanos. Recordemos que nuestros hijos no necesitan. Recordemos que Jesús perdonó, perdonó y olvidó. Y lo hizo por amor, por amor a ti y por amor a mí. Así que, fuera resentimiento, mis hermanos, fuera tristeza, fuera odio. Y que venga el perdón, que venga la alegría, que venga el amor y que se quede en tu hogar junto a ese niñito Jesús que nació en el pesebre y que nació en tu corazón. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Sí, mi Señor Jesús, yo quiero darte gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú estás obrando en cada hogar, en cada familia. Señor, queremos en esta decena ofrecerte, Señor, en agradecimiento a cada hermano. Queremos pedirte también, Señor, por todos los enfermos del mundo entero. Tengo que dar fuego a mi vida, que no es vida sin perdonar. Sí, Señor, queremos ofrecerlo por cada hermano. Quiero darte gracias por su vida, Señor. Quiero darte gracias, Padre, por la vida de cada enfermo que está postrado en los hospitales, Señor. Que estén cuidados intensivos, que no tienen familia, que lo visite. Quiero pedirte, Señor, por cada familia que está desesperada, porque tienen a su familia enferma con cáncer. Señor, te pido por Teresita, esa mujer guerrera y luchadora, con una gran fe en ti, Señor, que este 2020 sea el cierre total de esa enfermedad, de ese cáncer, Señor. Señor, que la visita una y otra vez, pero que contigo siempre sale vencedora. Te pido por cada enfermo que está colocando su intención. Tú conoces, Señor, su necesidad. Tú conoces su salud. Tú sabes, Señor, cómo se encuentra. Piedad y misericordia, Señor. Quiero colocarte también a las benditas almas del Santo Purgatorio. Principalmente la familia de nuestros hermanos que están en este momento junto a nosotros y que posteriormente van a haber más hermanos que vean esta coronilla. Señor, vamos a pedir también por ellos, por nuestras familias. Quiero colocarte también a Miguelito Salinas, que este día cumplió 40 días de estar en tu presencia, Señor. Yo quiero darte gracias por haberme permitido conocerlo, por haberme permitido conocerlo, por haber sentido ese amor de Padre. Quiero darte gracias por todos los consejos que Él me daba, Señor. Y que ahora que estábamos en la misa de 40 días de Él, me recordé que cuando estábamos haciendo la divina miseria y la coronilla en la casa de Él, el bien lindo me dice, ahora sí ya me salvé, ya me gané el cielo, ya se ha sido, porque yo confío en Ti, Señor. Yo sé, Señor, que no hay pecado, que Tú no puedas perdonar, Señor. El único pecado es la ofensa contra el Espíritu Santo. Y yo sé que Él está gozando de Tu reino celestial, Señor, que Él está feliz porque ya dejó de sufrir en esta tierra. Por Él y por todas las almas ofrecemos esta desea. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por Su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por Su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por Su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por Su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por Su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por Su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu generosidad, Señor, con las salmitas del purgatorio. Y en esta decena, Señor, quiero darte gracias por un año de estar transmitiendo esta coronilla. Quiero darte gracias, Señor, porque ha sido lo mejor que me ha pasado. Durante mi vida, Señor, el poder estar contigo cada tarde, junto a cada uno de mis hermanos, que no los conozco, que no sé quiénes son, pero forman parte de esta familia, a través de este medio digital. Quiero darte gracias, Señor, por todo lo que tú has sobrado durante este año, que ha sido un año lleno de bendiciones, Señor. Y quiero colocarte en esta decena la paz del mundo entero, la paz de Venezuela, tan adelante, la paz de toda América. Quiero colocarte a los inmigrantes, quiero pedirte por cada inmigrante también que falleció y que sus familias estarán tristes, y que sus familias estarán tristes, pero confiados en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero colocarte también a los niños de la calle, a las mujeres que venden su cuerpo, ya sea por necesidad, por trabajo, por placer, para que un día, Señor, venga la conversión en ellas, y también en los hombres, Señor, que también hacen eso. Quiero pedirte, Señor, por todos los privados de libertad, principalmente, esos privados que no han tenido el arrepentimiento de su pecado, de su culpa, Señor. Quiero pedirte, Señor, para que este año, ahí en la cárcel, Señor, ellos puedan tener esa conversión que no pudieron tener afuera, Señor. Bendícelos, porque también ellos necesitan, Señor. Ellos también necesitan. Gracias, Señor, gracias, porque sé que cada petición, tú la estás tomando en cuenta, Señor, la petición de nuestros hermanos. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia, esa misericordia infinita, inalcanzable muchas veces por la falta de fe. Gracias, Señor, por todo lo que tú obras. Gracias por no abandonarnos en ningún momento. Quiero darte gracias en esta decena por la vida de Bayron, por su familia, por esa fe que su familia tiene en ti, Señor. Y en nuestra Madre Santísima que intercede. Gracias por la salud de este pequeñito, porque sabemos que estamos viendo tu gloria, Señor. Que tu gloria siempre, siempre sea para ti, mi Señor Jesús. Quiero darle gracias también por la vida de Don Luis Sánchez. Quiero darte gracias, Señor, por esa entrega que él está teniendo contigo, por medio de la fe, Señor. Que este 2020 sea la realización de todos los sueños de nuestro hermano y de cada uno de ustedes también. Gracias, Señor, porque hemos visto tanto en este año que solamente sé que tú eres el único que está siempre esperando. Y aquí estamos, Señor, pidiéndote por la conversión de los pecadores, por la conversión de nuestra familia, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, Señor. Y en esta última decena, quiero pedirte, Señor, que esta noche y todos los días venideros, no falte el pan en la mesa, Señor, de todas las familias. Que ningún niño se acueste sin probar un pedazo de pan, Señor. Te pido por los que en este momento no tienen un lugar donde vivir y están aguantando frío. Que tú proveas esas colchas, esos alimentos, Señor, y de una manera muy especial, quiero darte gracias, Señor, nuevamente, porque me encanta agradecerte, Señor, en las buenas y en las malas. Como decimos, pero malas no hay, porque todas son buenas. Simple y sencillamente es un pequeño, como dicen, espacio ahí que no está bien, pero que al momento todo, todo se pone claro contigo, Señor. Quiero darte gracias por este año, quiero darte gracias por mi hogar, por la vida de mis hijos. Quiero darte gracias por esos nietos hermosos que me has regalado, Señor. Quiero pedirte, Señor, que por esa conversión que anhelo para cada uno de mis hijos. Quiero darte gracias, Señor, porque cuando uno como madre o padre se siente que hizo un buen trabajo, o no tan bueno, pero que están caminando sin vicios, uno se siente agradecido, mis hermanos. Y yo le agradezco tanto a Dios, porque a pesar de que ellos están solos, que ya están viejitos, pero gracias a Dios, pues no tienen el vicio del alcohol o de las drogas. Y eso es muy, muy importante, porque nuestro corazón puede tener tristeza por otro tipo de problemas en ellos, pero son mínimos. Entonces, qué mejor que agradecerle al Padre que está en los cielos, porque es Él el que los cuida, junto a nuestra Madre Santísima. Que nuestra Madre Santísima siempre nos cubre con su manto y les evita el peligro. Gracias, Madre. Gracias también a Ti por haber caminado y seguir caminando. Madre, junto a nosotros sabemos, Madre, que no hay como Tu intercesión. Que a veces lo que hacemos es que le decimos, Madre, vete donde tu hijo, porque mira, yo tengo ya bastante y todavía no veo claro. Pero la verdad de las cosas que tenemos una Madre tan amorosa, una Madre que cuida de sus hijos, así como cuidó de ese niñito Jesús cuando estaba en su vientre y luego cuando nació. Que hermoso y maravilloso, porque no hay como la Madre de Dios, mis hermanos, acudamos a ella cuando nos sintamos también desesperados y angustiados. Queremos agradecerle a nuestra Madre de Dios, por habernos permitido un año lleno de bendiciones junto a ella y a su Hijo amado. Y así es, como dice, es alabanza, hoy soy feliz porque te conocí, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque contigo no nos falta nada. ¿Qué más pedir, Señor, si el que se preocupa ya no somos nosotros, Señor? Porque sabemos que Tú, Señor, estás pendiente de lo que nos hace falta, de lo que necesitamos. Mis hermanos, que este 2020, nosotros nos acerquemos más a Dios, dentro de esos planes que Tú tienes para este 2020, incluye meditar la Palabra de Dios todos los días. Dentro de ese Libro Sagrado, de las Sagradas Escrituras, la Biblia, ahí está toda la respuesta que nosotros necesitamos, mis hermanos. Enamorémonos, yo quiero enamorarnos, yo quiero enamorarme de Su Palabra. Quiero enamorarme porque no lo estoy como yo deseo, pero cuando medito a veces digo yo, Dios mío, qué grande eres, Señor. Entonces, yo también me voy a tomar ese reto, que cada día voy a leer un poquito más de Su Palabra. Quiero enamorarme más del Señor, mis hermanos, porque estoy tan agradecida con Él. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Mírenos benignamente y almente en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos, mis hermanos, con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes, mis hermanos, que cierren este año con broche de oro, dándole gracias a Dios. Porque es lo que tenemos que hacer a las doce de la noche, no tenemos que estar con esas tradiciones, mis hermanos, de estar que comiéndonos las doce uvas, como lo hacíamos antes, y pensando en todos esos deseos. Al que tenemos que ponerle los deseos se llama Cristo Jesús, Él es el que los cumple, mis hermanos, es Él al que nosotros tenemos que adorar, glorificar y darle gracias a esta noche por este año lleno de bendiciones y abriendo nuestro corazón para un 2020 lleno de muchas bendiciones, de muchos proyectos para que se hagan realidad, pero colocándoselos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor me lo bendiga y una lluvia de abrazos, de bendiciones, y que la pasen bien. Y recuerden, todas esas familias, a darse ese abrazo, a devolver el ciento por uno de amor, a sus familias. Amén. Que el Señor me lo bendiga.